Hola, buenos días y bienvenido a la Escuela de Crupier de Celus Casino. Bueno, yo soy Cristian, ya me conocéis, el director de la Escuela de aquí de Crupier de Celus Casino Academy Madrid. Y bueno, como prometido, pues todos los lunes vamos a hacer una pequeña sección en la cual os comentaré ofertas de empleo, ¿vale? Sigue vigente una oferta muy importante para los casinos en París. Ya sé que muchos de vosotros no habláis francés o algunos solo habláis español, bueno, habláis inglés también, que está muy bien. Pues los casinos franceses y principalmente uno situado en París, pide de mis exalumnos que esté interesado pueda ir a trabajar ahí, ¿vale? Los interesados, mandadme un email, conectadme a través de Facebook o a través de las redes sociales y solicitármelo. La verdad, es muy interesante, son casinos tops y la verdad que os va a encantar. Es, vamos, la ciudad del amor, la ciudad de la luz, es todo perfecto, ¿sabéis? Lo cual, si gusta, llamadme. Y para los demás, como siempre, el que esté interesado, que no dude, me llame, me contacte en privado, siempre en privado, por favor, para que yo os pueda efectivamente informar de las diferentes opciones que hay actualmente en el mercado, que son varias, ¿vale? Y a los que no nos conocéis, os invito a venir en breve en nuestro próximo curso de formación, que es el próximo 5 de abril, en el cual empezamos, no, perdón, el 8 de abril, empezamos de nuevo la formación y en el cual, pues, habrá de nuevo nuevos alumnos, alumnas, chicos, chicas, animaros, venir. Hay un montón de ofertas de empleo y la verdad que sería una pena pasar por, dejar pasar esta oportunidad, ¿no? Y no aprovecharse esa tendencia que hoy en día es el póker, es el mundo del juego, con tantos casinos nuevos que están abriendo y tanta, tanta oferta de empleo. La verdad, disfrutarlo, aprovecharlo y disfrutar de la vida, que son dos días. Un beso, nos vemos pronto. Adiós. Chao.